Todos han querido ver este video y por fin lo vamos a hacer aquí en México Mi cabello está mojado porque salgo tarde Pero muchísimos de ustedes ya han querido ver este video desde que llegué aquí en México No sé si se acuerdan cuando hice el video hablando en español allá en Corea Pidiendo comida en español en Corea Muchos de ustedes querían ver yo hablando en coreano aquí en México Así que vamos a comer hoy, vamos a ir de shopping, vamos a no sé qué Pero voy a tratar de estar hablando puro puro coreano hoy A ver cómo me tratan, cómo reaccionan la gente La verdad creo que nada más todos van a ser super lindos conmigo Pues porque ya hay bastantes extranjeros aquí ¡Vámonos! Dánme todas las palabras que ustedes saben en coreano Bueno chicos, vamos a empezar a hablar en coreano Yo les voy a estar hablando en coreano, ¿ok? Pero lo vamos a hacer con mi celular para que sea más discreto ¡Ok, ok! ¿Ok? ¡Ok, ok, ok! Un, dos, tres, un, un ¿Me voy a comprar? ¿Me voy a comprar? ¿Qué si se lo llevan? ¿Cómo lo viste? No sé, no dicen ni mercuriano ¿Me voy a comprar? No, no, no No, no, no Ok, entonces me voy a comprar I me voy a comprar No, no No, no No, no 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 Ok Algo ¿Cincha? ¡Cincha! 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 ¿Quieres tomar café? ¡Sí! ¡Yo no sé entender! ¡Suelve entender el contexto, amigos! ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Soy Macarena ¿Qué es su nombre? ¡Hola! ¡Santi! ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¡Argentina! ¿Adoptado? No. Porque yo lo adopté a mi familia. Creció en Corea conmigo. Y por eso voy a hablar en coreano aquí en México. ¡Sí! 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 A ver, ¿tú vas a hablar en portugués? No voy a hablar en portugués. Ok. Es portugués. No voy a hablar en portugués. Tenemos copa clérico, vino tinto, rosado blanco, sangría natural, tinto de verano. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? 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 Es que ella no habla español. No. 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 No llegan. Te, que, dentro de unas unas unas. No. Ah. Uh. Yo pienso que quiero un macchiato. Yo pienso que quiero un macchiato. ¿Qué es un macchiato? Un macchiato? Creo que voy a tomar una Coca-Cola С stroо. ¿No es el vino o el café? Espanol Ella quiere un café ¿O el vino? ¿O el vino? ¿No es el vino? ¿No es el vino? ¿No es el vino? Creo que quiero una Coca-Cola con gelo, muy gelada ¿Gelada? Sí, es muy gelada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Coca? ¿Coca? No sé aún ¿Dino Tinto? ¿Wine? ¿Nos también me gusta un café? ¿Quieres un café? ¿Cópe? ¿Cópe? ¡Cópe! 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 Ella entiende todo lo que dijiste ¿Qué pasa? No sé, creo que ya es el tiempo Creo que ya es el tiempo ¿Coca, cero gelada? ¿Coca, cero? ¿Helada? Ok, gracias ¡Nas compras un café aflic dragon! ¡Cópe! ¡Cópe! ¡En caliente! ¡No es caliente! ¡No, no es caliente! No es caliente! ¡No es caliente! ¡Nos en caliente! ¡CApe! ¡Nos en caliente! ¿Un café aflicano de medias de café? ¡Nos en caliente! ¡Sacón! ¡Nos en caliente! Es como un poco de español ¡Es que hablan un poco de español! ¡Ah! ¡No! ¡Has necesitado el vino! Yo también quiero comer café. No quiero como café. ¿Quién es lo que quiero? ¿Quién es lo que queriendo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta chica entiende todo lo que digo, no sé cómo se los pula. esta traduciendo todo y ella no entiende nada dale tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo macarena macarena brigado brigada brigada no hablo en inglés no hablo en inglés solo korean como comprendes el cuerpo o eso no es el reto eso no es el reto es el reto es el reto en inglés no español no español no español solo korean ¡Aleluya! ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Vanilla? ¿Coca-cola? ¡Ah! ¡Alcohul! ¡Carajú! ¡Gracias! ¡Já! ¡Cómbé! 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 ¡Más! 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 ¿Quiere hablar para mí? ¡Hay que hablar con mi enamorado! ¡A ver! No sé cómo voy a traducir esto Por los subtítulos ¡Yo quiero decir algo para su enamorado! ¡On va! ¿Para qué hablar con David? ¡Aaah! 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 ¡Que lo está esperando, verdad? ¡Que la está esperando! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Sí, no, portugués! bueno chicos no va a haber subtítulos cuando habléis 잠깐만 이거 500 주고 160 10 10 10% gracias 이름 이름 name name esteban gracias gracias a ti regálame un autógrafo gracias a ti bye esteban que no fue super nice el que nos ayudó ahorita en el café esteban si ves este video perdón pero si hablo español pero fuiste un amor no en serio el mesero no en serio fue muy amoroso acá la gente en México tiene super buen trato y servicio we love Mexico we love Mexico venimos a un restaurante coreano y voy a pedir en coreano aquí también porque no vengan acá es de nuestro amigo deberíais saberlo es que sí en serio que quimchi ramen quimpi quimqui quimpi 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 ¿Y yo? Y ahí me das un queso rame A ver, queso rame ¿Qué es lo que pasa? Eso Ok Gracias Solo quise venir A hablar un poquito de mi experiencia Y acabar el video aquí Te hice este video hablando En puro coreano aquí en México Porque literalmente todos ustedes Querían ver un video así Ya que en Corea he hecho miles de videos Ahora aquí en México llevé a mis amigos Que mis amigos me ayudaron bastante A hablar en coreano Lo que sí noto es que aquí en México Ya muchas personas Me empiezan a hablar o en inglés O en español Porque ya hay muchos coreanos Muchos asiáticos que hablan bien el español Pero en el momento en que empecé a hablar en coreano Como que todo se empezó a hacer Como con el cuerpo Lo bueno es que mis amigos me ayudaron Especialmente cuando pedimos café En la parte del video donde estamos en Polanco, Antara En un café adentro del centro comercial Está nuestro mesero Esteban Que nos ayudó muchísimo Y que en el video les digo Que fue un amor de persona Nos ayudó bastante Al final le pregunté a su nombre Porque se me hizo una persona muy buena Que pues Aunque No nos pudimos comunicarnos bien Y creo que no se vio bien en la cámara Porque no lo pude grabar Porque estaba como tratando de actuar Como si no Todo el rato me estaba sonriendo Me estaba viendo Tratando de ayudarme Y fue Fue un amor Entonces yo le pregunté a su nombre Y luego él me preguntó mi nombre Y le dije que me llamo G Me estaba tratando de hablar en inglés También Y yo tratando de actuar Como si tampoco sé inglés O sea Salimos Y luego Fui con mi amigo Santi Otra vez Regresamos a Antara Como dos días después O un día después No me acuerdo Pero regresamos a Antara Y estábamos caminando Ya no estaba blogueando Ya estaba con mi amigo Hablando en español Como nada Como siempre Y pasamos por ese lugar Queríamos tomar un cafecito O algo Se nos olvidó Sobre el video Totalmente Y entramos Hablando en español Entramos hablando en español Otro mesero nos ayuda Y nos dice Donde nos vamos a sentar Que queremos Justo antes de que nos sentamos Adentro del café Porque entramos Y nada más estamos viendo Que asientos hay Llega Y escucho de atrás Alguien me dice G Hello En inglés Un saludo Pero escuché mi nombre Y yo así de que ¿Quién me puede estar llamando aquí? ¿Quién? Entonces volteo Y ahí está Esteban Como Hi En inglés Y fue cuando dije No puede ser No puede ser No podemos quedarnos aquí Porque si no Con mi amigo ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar en inglés? No O sea Siempre estamos hablando en español Los dos juntos Entonces mi amigo Fue de que ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Y yo así de que Vámonos Ya no puedo estar aquí Entonces pues mira Esteban Si estás viendo este video Perdón Si hablo el español Pero para la siguiente Voy a regresar A entrar Voy a regresar A ese café otra vez Y Vamos a cotorrear Un poquito en español Porque ya llevan dos veces Que nos vemos Y ya cuando voy ahí No puedo hablar en español Y me siento mal Pero bueno Eso fue lo que pasó Después de ese video Otra vez La gente aquí Increíble O sea Cada vez que estaba tratando De pedir ayuda Y aparte Cuando Ni cuando estoy haciendo este video Ni cuando estoy haciendo el video Cuando nada más estoy andando En las calles En los Uber En el centro comercial En un restaurante Lo que sea Como me ven como extranjera Si noto que me quieren ayudarme Cuando me veo confundida O algo No sé Y luego luego Me hablan en inglés Me preguntan en inglés Y sí Nunca dudé Eso de México Porque sé que la gente aquí Los servicios especialmente Son Lo mejor Pero fue muy divertido Hacerlo con mis amigos Hablar en coreano Y ver la reacción de la gente Aunque creo que Es más un shock Verme a mí Mi cara primero Y luego Escucharme hablar en español Como en Corea Que nada más verme Y que hable en coreano Porque obviamente Soy coreanita Y que hable coreano No es un shock tan grande Pues yo me divertí bastante Haciendo este video Espero que ustedes También se divirtieron mucho Voy a acabar el video aquí Los quiero mucho 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 Déjenme en los comentarios ¿Qué otros retos quieren Que haga aquí en México? Mientras que estoy aquí Síganme en mi Instagram Jimuni Mándenme mensajes de voz Al cotorreo coreano Al Instagram Para que salgan En el nuevo episodio Los veo muy muy pronto Y los quiero Adiós Música 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 Música